La crisis sí nos debe obligar a todos a empezar a tomar decisiones que nos sirvan para el futuro. Puesto que tenemos que sortear de la mejor manera posible la pandemia, por supuesto que la prioridad en este momento sí deben ser las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Para ellas está pensada esta iniciativa, a ellas va destinada esta medida, porque como vamos hasta este momento y con los recursos que tenemos, con los programas que tenemos, tenemos prácticamente entre 30, 35, quizá 40 millones de personas que no son beneficiadas por ninguno de los programas sociales federales y no van a tener condiciones de sobrevivir, perdón por la expresión, en esta situación de emergencia de contingencia. ¡Gracias!